Por favor. Bueno, tenemos que hacer una invitación. ¿Qué? Está por llegar. Es ella. Viene. Está llegando. ¡Se acerca! ¡Con la bandera hecho jirones! No sabemos si tuvo problemas en la 9 de julio, por el corte, pero viene totalmente sucia, arrastrada. Está mal. No está... No, no... Está realmente... ¿Qué pasa, Ivonne? No se la ve bien. No se la ve bien. ¿Podés llegar? Podés llegar, Ivonne. Ivonne, ¿podés servir? Bueno, como ya sabemos, esta semana asumió el nuevo ministro de Educación de la ciudad, Abel Pose, y las críticas del sector docente fueron muy fuertes. Y para saber cómo está este conflicto, tenemos a una docente madre y amiga de la casa, la señorita Ivonne Martínez. Macri, subí los sueldos, la guita es mala. Si no los subiste, cogemos a malada. ¡Ahí está como nunca! ¡Griten, puto! ¡Griten! ¡Agiten los trapos! Bueno, bueno, tranquilícese. Que no podía entrar, no me dejaban entrar porque estaba re nerviosa. Tranquilízate, tranquilízate. ¡No! ¡Ay, Dios mío! No me agua. No grites, no grites. El corazón es fatal. No grites, toma agua, dale agua. ¡Ay, Dios mío! Dale algo para tomar. Vengo agitando. ¿Pero qué venís de la concentración? Venimos de la concentración de los camioneros, hoy día de los camioneros. ¡Claro! Me trajeron, me cogieron entre los camioneros, ¿sabes lo que es todo? Íbamos a la... Hace rato que no vivía esto. Voy a devolver la luz, Macri. Gracias, Macri. Ah, pero apareció a propósito. Porque viste que el Grupo Manzano te cortan la luz cuando vas a... ¿Te lo hacen así? Cuando van a transmitir, Canal 7, lo que sea. Cortan todo el Grupo Manzano. Capaz que acá nos esté pasando lo mismo, no sabemos. Pero qué bárbaro, pero estas cosas... Ahora me calme. Bueno, vamos a hablar sobre el tema, así que si quieren cortarlas la luz, les avisamos que la pueden cortar tranquilamente. Macri, subí los sueldos, la guita es mala. Si no lo subiste, cogemos a malala. Bueno, basta de gritar. Yo quería hablar sobre pose. No sabía que todavía hay problemas con los sueldos docentes, no. ¿Vos querés hablar de pose? Sí. Ahora te hablo. Macri, no sé, cagaste al puto de pose. Si te rompemos el culo, ¿quién te lo cose? Soy vigilante, porque sos puto y no te desaguante. ¡Ponga huevo! ¡La concha de su madre! ¡Vamos, puto! Bueno, Ivón, calmate. Calmate un segundo. Yo vengo de los camioneros. Pero no te vení cantando constantemente. Y veníamos cantando y cantando los camioneros. Contanos qué está pasando. Te pedimos, por favor, porque están las carpas, están todos los camioneros. Mirá, no queremos a pose, Elizabeth. Ah, no lo quiere nadie. No lo queremos y punto, punto, listo. No queremos a pose, pose. No, no pose. No, no, perfecto. Pero, ¿qué es lo que no les gusta de pose? No queremos a pose. Que nos pongan a otro, que nos ponga a Paty, si quiere, no sé, que la ponga a Malala. No. La ponga a Malala. De los miles de pelotudos que tiene más que alrededor, nos viene a tocar justo pose a nosotros. Que no nos dé un ministro, que nos dé el ministro Buraco. No se llama Buraco. Yo a Buraco. Bursaco. Bursaco, Buraco. Yo a Buraco me lo... Buraco. A Buraco me lo banco. Pero a pose no lo quiere. A pose, no queremos a pose. Bueno, no leí algunas declaraciones donde pose se queja de la entrega de preservativos a los jóvenes. ¿Vos qué pensás de eso? Mirá, te lo digo claramente. Yo vengo muy directa hoy. Sí, me doy cuenta que viví con todo. El forro es blandito. Así que para mí, está bien, está bien. Lo que no hay que darles a los pendejos son cosas que corten, que lastimen. Están muy violentos. Los nenes yo se los vengo diciendo. ¿Te acordás aquella vez que yo me atrincheré? Sí, que le daba, que le daba a los balazos. Y yo después de esa... Son tan animales que los que... Mirá, lo que tienen en la mano lo usan para cagarse a golpes. ¿Alguna vez vos repartiste preservativos en la escuela? Antes. Sí. Antes sí. Pero después ya empezó. El Jonathan Villalba con sus exigencias. Porque ellos son, así como son negros de mierda, son exigentes. Pero porque, ¿qué decías? Y dice, yo quiero texturado. Ah, ¿qué texturado ahora? Porque el otro es medio heavy y quiere meterla y que te duela. Con cachitas. Que a mí este no me entra, me decía. Que quiero con lubricante, que yo quiero con gusto a frutillas. Me hincharon las pelotas, Elizabeth, los boludos, de una manera... Claro, y al final, ¿qué hiciste? Mirá, le dije forros. Porque se lo dije en la cara. Sí. Forros. Yo no traigo más. Ah, ¿sí? Se lo dije a ellos forros y les dije yo forro y no traigo más. Ah, ya no. Está bien. Así que o aprenden a cavar afuera o van a quedar todos embarazados hasta las pelotas. Porque se lo dije... Ah, claro, está bien. Eso tienen que saber. Las cosas hay que decirlas cómo son. Y esto funcionó. De alguna forma. ¿Por qué de alguna forma? Viste que las cosas a mí tampoco de que uno dice... Bueno, no solamente los embarazos, son también las contagiarse, ¿no? Sí, contagiarse. Mirá, funcionó. Sí. No hubo embarazos. Bien. No hubo. Pero enguascaron el colegio entero. No saben lo que fue. No. Así me rompí la muñeca, porque no saben los que eran... ¿Por qué? Patinando en Huasca. No, no creo que hacías en la paja, en el patio. Sí, porque yo les dije afuera, afuera, afuera. Ah, porque tenía que acabar afuera, les enseñaste a acabar afuera. Yo nunca vi, porque yo, viste, no tengo ni tiempo de ir al teatro ni nada. Nunca en mi vida. Pero, ¿sabes qué? Era... Yo me lo imagino, como de ser, porque es un espectáculo. Holidays on Huasca. Holidays on Huasca. Porque... ¿Qué patinaban en el patio? Patinábamos, ¿no? ¡Holidays on Huasca! ¡Horror! ¡Era horrible! Y a ellos les gustó a ellos, no sabés, estaban con... ¡Holidays on Huasca! ¡Holidays on Huasca! Era un divertimento. En su propia cuasca, aparte. Sí, era un desastre. Caminábamos por el patio y se veían los huascazos salir volando por la ventaja. ¡Pero no van a estudiar! No, es que yo justo era la parte sexual cuando empezaron a decir... Yo no sabía cómo decir... Era algo dantesco. Te digo, era dantesco. Yo llegué a irme con paraguas a la escuela porque yo ya... Digo, soy la señora, tampoco es que... No, no me huasca el pelo. Es que después lo tuve que tirar. El paraguas. A mí, yo digo, pregunto, ¿no? Al gobierno, a la cosa. ¿Quién me paga el paraguas ese que yo? Está todo enguascado, que yo no lo pude llevar. Era el Lolo. Era el Lolo. Sí, pero el Lolo, ¿sabés qué? Es capaz de chuparlo como un piruiti. La chota me paga el paraguas. Bueno, pero más allá de esta anécdota que es muy divertida, para nosotros, no para vos. Pose también está en contra del rock. ¿A vos qué te parece esta posición? Ahí. Ahí va. Alcoyana, alcoyana. Ahí, ahí alcoyana, alcoyana. Yo a los rockeritos no me los banco. ¿Ah, no? Nunca me los banqué. No sé por qué fue algo que, mirá que ellos tienen algo hippie, pero hay algo que no me lo banco. No me lo banco y no. Yo veo a esos Beatles con fliquillitos, ¿viste? Cantando yalala, yalala, y los mataría. ¿Qué? ¿Cuál estaría? Bueno, pero yo no. Y ya está muerto casi. Yalala, yalala. ¿Qué es eso de yalala? Cantá bien, pelotudo, putito, decime algo. Cantame un bolero, hippies drogados. Bueno, 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 bueno. Yo no sé, yo no sé. Pero a los chicos la música puede ser algo que los ayuda a integrarse, es una forma de expresión también. Mirá, el Yonotan Villalba, con el Kevin Chamorro y el Brian Bermúdez. Brian Bermúdez, no es un nombre normal en esa escuela. No, se fueron así. Y creo que estaba también Donovan. Donovan. Donovan Camaño, que era uno que yo lo tuve muy poco tiempo. ¿Qué decís? Camaño, Donovan. Sí, yo a veces le digo, vos negro, vos subes de neca. Porque ya sabes. Vos tampoco los tratás. Sí, Donovan Camaño. Bueno, ¿cómo lo decían? Yo al Kevin Chamorro porque ya lo tenía cariño. Yo te dije que me había encariñado. Con el Chamorro me había encariñado. Este que siempre lejís a alguno, que te da como piel de gallina. Y el chonguito de chiquito era chonguito, mi amor, ¿no? Era divino. Bueno, armaron un grupo, La Salada. ¿A qué son de La Salada los cuatro? No. ¿No? Porque, no, no. Porque a La Chota le decían La Salada. Qué asquerosidad de mierda. Tres años tuvimos que escuchar la mierda que tocaban en todos los actos escolares porque decían, bueno, es una expresión. Los chicos se tienen que expresar. Son chicos, son chicos. No es bueno que los chicos puedan expresarse con la música. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo, vos que nos tenés que escuchar. Sobre todo cuando las canciones se llamaban Ivón, abrí el portón, chupá, la, 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 la. Yo entendía, repetiste, una era, repetiste mi pepino. Yo no podía creerlo. ¿Cómo las canciones se llamaban repetiste? ¿Qué, se va? No. Repetiste mi pepino. Repetiste mi pepino. ¿Cómo era repetiste mi pepino? Todos juntos por el orto. Era otro tema, todos juntos por el orto. Todos juntos por el orto. Ese era como el himno que decían ellos, ¿no? Bastante. Que me lo banqué eso, guacho. Cantando porque me cantaban cosas a propósito. Ah, no, de tiempo. Era todo porque... Prasticaban. Como yo les había enseñado toda la cuestión sexual, la de acabar afuera, que el forro que no le gustaba, que no sé qué. Ellos empezaron como a retrucar con las canciones y me decían barancada. Ahora, vos te aguantaste todo. Yo me aguanté muchísimo. La verdad que sos aguantadora. Aguanté, no sé hasta cuándo. La verdad que estoy... ¿El año que viene vas a seguir? No sé, estoy cayendo. ¿Ustedes estás cayendo? Estoy cayendo. Te digo, me siento hecha mierda. Siento que ya soy vieja. No me acostumbro a nada. No sé lo que hablo. No, qué culo. La verdad que siento que estoy como abatida. Como que digo, apásenme por encima. ¿El grupo al final se disolvió? ¿Este grupo de ti de la salada? Sí, al grupo lo disolví yo. Te digo la verdad. Sí, el 25 de mayo. Que me cantaron tu culo... No, eso fue... Eso fue tremendo. Tu culo es un cabildo abierto. Para vos, para el 25 de mayo. Para el 25 de mayo le cantaron tu culo es un cabildo abierto. Hicimos el acto. El acto. No me querían decir. Dije, ¿cómo se llama la canción? No decían nada y se reían. ¿Cómo se llama la canción? Y cuando dijeron se lo dedicamos a la señorita, nuestra querida Maestra Ivón. Un poquito me emocione. Y cuando dijeron, tu culo es un cabildo abierto. Ya, ya.